Vamos alto. Vamos aquí, vamos aquí. ¿Y qué fue esa vaina? ¿Y qué fue eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, son altos. Sí, eso no es como el juego, ¿no? Aquí es más jodón. No, 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 no. ¿Qué es lo que tú tienes, loco? ¿Qué es lo que tú tienes, loco? Vamos a matar al chiquito primero. A ver. A ver. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si. A mi me invito cuando tu me hablaste. Habia terminado. No. Tu veras cuando tu termines. Vamos a ver. Vamos a ver. Tira un fuegazo. 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 Tira un fuegazo.